Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Dejar de fumar engorda. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Algunas personas nos han escrito en MetabolismoTV y usted puede escribir en MetabolismoTV, a la parte de abajo de MetabolismoTV usted puede escribir, Jorge y yo siempre le contestamos, a veces tardamos un poquito porque nos escribe mucha gente, inclusive si lo está viendo en YouTube o donde quiera que lo esté viendo usted nos puede escribir y con mucho gusto le vamos a contestar. Fíjese, dejar de fumar engorda, muchas personas que han dejado de fumar que es la cosa más recomendable que puede hacer, le recomiendo que si usted puede dejar de fumar, deje de fumar, porque es una forma de usted extender la vida, de garantizar la calidad de vida, dejar de fumar. Yo sé, porque yo dejé de fumar, yo dejé de fumar exactamente el mismo año que empecé en NaturalSIM, en el 98, me fumaba 2 cajetillas al día, lo logré, me quité, jamás he vuelto a fumar, ni me hace falta tampoco, pero muchas personas se quejan que cuando dejan de fumar engordan y de hecho casi uniformemente cuando dejan de fumar engordan. Quiero ir un momentito a la pizarra para explicarle que es lo que pasa y como usted puede evitar que eso pase ¿ok?, voy a pasar allá ¿ok?, fíjese. Lo primero es que es una gran decisión la de dejar de fumar, puedo decirle que la gran mayoría de la gente que lo intenta fracasa, ni los parches, ni nada de eso realmente ha funcionado, se han tratado cosas extrañas hasta meterle choque eléctrico a la gente, proceso psicológico para que deje de fumar, nada de eso funciona. Le voy a explicar primero cómo funciona la adicción del cigarrillo ¿ok?, cómo funcionan las adicciones ¿ok?, yo he tenido que trabajar con este tema de las adicciones y si usted lee el libro El Poder del Metabolismo va a ver que tengo un capítulo que se llama ¿Cómo romper el vicio?, en ese capítulo le estoy explicando que tiene usted hacer a nivel de nutrición, a nivel de sistema para usted ayudar a su cuerpo a romper un vicio, porque una adicción es algo que puede más que una persona, si algo le tiene a usted adicto o adicta pues usted ya no domina su cuerpo, ahora hay otro factor que lo está dominando, así que uno de los capítulos de este libro es ¿Cómo romper el vicio?, ahora hay otro, en el otro libro, en el libro de diabetes también estoy tratando sobre el tema de ¿Cómo romper el vicio?, de ¿Cómo evitar?, ¿Por qué?, porque es una verdad que muchas de las personas que están en sobrepeso o que tienen la diabetes controlada no se pueden controlar, no se pueden controlar cuando ven delante un postre, un dulce, unos chocolates, una Coca-Cola, una pizza, no se pueden controlar. Entonces la persona puede poner su fuerza de voluntad, pero hay algo adentro de él que le está pidiendo ese dulce, que le está pidiendo ese sabor, que le está pidiendo ese gustazo y eventualmente la persona falla y cuando falla se siente mal consigo mismo y entonces se tira a perder ¿no?, así que básicamente es muy importante que una persona pueda tener el control de su cuerpo, para tener el control de su cuerpo no puede haber una adicción que lo esté dominando a usted, fíjense. Vamos a ver cómo funciona una adicción, el cuerpo es así, pero todo lo que pasa en el cuerpo, todo, se dirige desde la mente, llámale cerebro, llámale como usted quiera decir, pero la mente, la parte del cuerpo donde está el cerebro ahí es que básicamente se controla todo lo que está pasando en el cuerpo. Cuando una persona tiene una adicción, adicción, la adicción donde principalmente existe es en una glándula pequeñita, pequeñita, pequeñita que se llama la pituitaria, le voy a poner una P aquí. La pituitaria es una glándula que está aquí, aquí en el mismo centro, en el mismo medio entre los dos ojos, aquí donde los hindúes se ponen el puntito entre medio de los dos ojos, aquí es que reside la glándula pituitaria. La glándula pituitaria no es más grande que este puntito que está aquí, es así pequeñita, es como del tamaño de un pitipois, como un tipo de frijolcito pequeño, ¿no? La glándula pituitaria es una glándula maestra y es una glándula maestra porque es una glándula que está aquí, pero le da órdenes a todas las otras glándulas del cuerpo, quiere decir que la tiroides sigue órdenes de la pituitaria, el hígado sigue órdenes de la pituitaria, o sea que muchas de las glándulas del cuerpo tienen que seguir las órdenes del jefe máximo que es la pituitaria. Ahora, ¿Qué pasa?, cuando una persona por ejemplo fuma, pues el fumar contiene nicotina, la nicotina es un estimulante. Ese estimulante estimula las glándulas adrenales que están acá atrás, pero también estimula grandemente la pituitaria, o sea que cuando una persona fuma y entra a nicotina, la nicotina estimula la pituitaria. La pituitaria cuando se siente estimulada da una sensación de placer, es una sensación como de liberación y de hecho la nicotina como es estimulante, pues causa un aumento de energía. Por ejemplo, usted puede ver a una persona que fuma, que fuma muchísimo y puede pasar muchas horas sin comer y pasa muchas horas sin comer porque mientras le esté metiendo al cuerpo nicotina, como la nicotina es un estimulante, sigue estimulando ese cuerpo a que produzca adrenalina y eso le mantiene como una energía falsa ahí. Así que hay gente que puede pasar todo el día sin comer a puro cigarrillo, porque la nicotina está todo el tiempo estimulando las adrenales, el corazón, todo lo que funciona en el cuerpo que causa movimiento está siendo estimulado por el estimulante que es la nicotina. Se sabe que la nicotina es un estimulante. Ahora, si usted en vez de hacerlo por nicotina, vamos a poner aquí otro estimulante que es el café, ¿ok? El café pues contiene cafeína y ¿qué hace la cafeína? Pues hace lo mismo, estimula para causar energía. Hay algunos, yo inclusive, que no podemos operar un día si no nos tomamos aunque sea un café. Por ejemplo yo me levanto por la mañana y lo primero antes que me hablen nada yo quiero mi café, ¿me sigue? No me tomo ninguno durante el resto del día. Jorge que es medio adicto al café, se toma unos cuantos al día, si lo dejamos estaría todo el día chupando café, ¿no?, pero yo con uno me basta, ¿no?, pero la realidad es que todos estos estimulantes, ¿no?, llámela nicotina que viene del cigarro, ¿no?, del cigarrillo, es un estimulante que causa que en el cuerpo se produzca más energía, aunque sea artificial, o el café que tiene cafeína que causa que el cuerpo produzca más energía, pero también podemos aquí poner el azúcar, el azúcar de los dulces, ¿verdad?, pues esto básicamente lo que hace es que tiene un efecto estimulante. Cuando estimula, que también estimula la pituitaria, esto también produce una energía. El único problema es que la energía que produce el azúcar es una energía que no dura mucho y como no dura mucho, usted tiene como una subida y después se cae. Usted puede ver en un niño que usted lo deja comer dulce, se pone hiperactivo y al rato está dormido y es porque no puede mantener una energía firme porque es una energía falsa creada por todos estos estimulantes, ¿no?, pero cualquiera de estas sustancias, azúcar, nicotina, café, son estimulantes y son estimulantes que producen un tipo de energía que es una energía falsa. Ahora, ¿Por qué engorda una persona cuando deja de usar estimulantes?, pues engorda porque una vez que usted le quita esa energía, el cuerpo la está buscando y como el cuerpo necesita esa energía que yo usted lo acostumbró a dársela, aunque sea de forma falsa, cuando usted le quita cualquiera de esos, vamos a decir, usted deja de fumar, ¿verdad?, pues vamos a quitar la nicotina. Cuando usted deja de fumar, ¿qué va a querer el cuerpo?, la energía que esto producía se la va a pedir ahora en azúcar y se la va a pedir en más café. Así que lo que hace el cuerpo humano es que cuando usted le quita uno de los estimulantes como la nicotina del cigarro, del cigarrillo, él lo que va a pedir es que le va a pedir más de esto y más de esto. Si aquí el cuerpo sacaba 2 unidades de energía y aquí sacaba 2 y aquí sacaba 2 y en total tenía 6 y usted le quito ahora lo de las nicotinas, pues ahora le va a pedir 3 de azúcar y 3 de café. Y ahora usted tiene una persona que está más gorda porque come más azúcar, toma más café, solamente porque le quito el cigarro. ¿Qué le parece esto?, pues esa es la realidad. Usted se lo quita pero el cuerpo va a tratar de compensar por otro lado porque necesita esa energía. Si usted no se la da de verdad, la va a buscar aunque sea falsa y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.